Casi llegando a la parte final de tu día, queremos dejar otro mensaje de reflexión a ustedes. A continuación llega una de las secciones más solicitadas por todos, porque nos ayuda a mejorar, a cambiar, a ver la vida desde una perspectiva diferente. Siempre ayudándonos a evolucionar y a vivir más felices, presentamos a nuestra querida y gran amiga Carmen Álvarez del Castillo y su sección de principio a fin. Insisto que somos una generación privilegiada. La mayoría hasta llegar a adultos pasados los 25 años, nuestro gran logro era tener una carrera profesional. Hace dos décadas el mercado de la educación bombardeó la necesidad de, además de licenciatura, tuviera diplomados, maestría, doctorados o más. Esta carrera por estudiar, que mucho implica tiempo, dinero y atención, no quiere decir que sea mala, pero sí puede ponernos una trampa disfrazada. Cuando me he topado con madres de familia que tienen hijos pequeños y quieren seguir trabajando y estudiando, no tengo más que un consejo. Ahora es el tiempo de tus hijos, te necesitan a ti. Esta historia es muy significativa, pues cuando cambiamos el hogar por pantallas, cañones, laptop y viajes para seguir estudiando, nos deslumbra y desorienta el ritmo. Una mujer, madre de familia y esposa, tenía programado su quinto diplomado en una ciudad a cinco horas de distancia de su estado. Su familia planeó que mientras ella estaba en esos tres días de estudio, ellos viajarían a un lugar también cercano. Ella, ensimismada en sus planes, hizo maletas, se paró su vuelo, preparó sus cosas y salió con prisa. Las pocas veces que se hablan para saludarse, ella, por una razón voluntaria, está cansada, aunque la emoción de conquistar un nuevo estudio, la está animando para volverse a inscribir en el próximo diplomado. El día de su regreso, están hablando por teléfono. Ella lleva un buen retraso por el tráfico y un fuerte aguasero la moja, resbala por las prisas, mientras en el teléfono el esposo le insistía, no te preocupes, hoy nos veremos. La mujer malhumorada le reclama injustamente y le platica su experiencia catastrófica para ella y, para colmo, perdió el vuelo. Ella no deja de mostrar una molestia casi contra su familia, que ni razón había por ello. El esposo con calma le insiste, Los niños quieren hablarte. Cuando escucha al más pequeño le comenta, Mamá, estamos a 15 minutos de llegar por ti. Qué bueno que perdiste el vuelo, porque nos iremos juntos. Y así fue. El camino a casa por carretera sirvió para tener esa convivencia de escucharse y compartir estos errores y fallas de la vida. Vamos tan deprisa pensando solo en agendar nuestros planes, que se nos olvida que, incorporados a una familia, estamos engranado a otras personas que les afectan nuestras malas decisiones, como también les favorece hacer este alto en el camino. ¿Cuántas cosas agendamos sin conciencia? Ver amigos, citas o nuestro mal genio. Todo influye y lo que hacemos o dejamos de hacer impacta a los que están a nuestro alrededor. Una buena historia para pensar qué nos hace falta hacer en familia y qué necesitamos dejar de hacer para otros que se van comiendo el tiempo y el entusiasmo de la vida. Ánimo a pensar y feliz día.